El Evangelio de Jesucristo Jesús nos ha confiado todo lo más importante y además nos dice algo crucial en nuestra vida de cristianos. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos agradezca que somos cristianos y es al revés, es justo, es Jesucristo el que nos dice he sido yo el que os he elegido y es Dios el que nos ha elegido a cada uno de nosotros. Es Dios el que ha puesto todo su amor en cada uno de nosotros para que guardando y permaneciendo en ese amor de Dios, en ese amor del Señor, seamos capaces de pedirle lo que deseamos y para que Él en su nombre nos lo conceda. Pues pidámoselo así hoy al Señor. Primero el aprender a amar como Él nos ha amado con toda generosidad y después el saber tratar a Jesucristo como el verdadero amigo. No como esa relación que nos gusta tener a unos con otros, tú eres yo soy más que tú, tú eres más que yo, sino el amigo, el que confía, el que puede reclinar su cabeza sobre el corazón del Señor. Buen día en el Señor.